Vamos a ver quién nos llama, tenemos una llamada en el tren de la tarde, aló, ¿quién habla? Aló, tica. Ah, sí, ¿con quién hablo? Otica, le habla John Freddy, a todos los equipos de fútbol de Colombia. Hombre, ¿y usted qué hace llamando? Si la Liga Postobón ya terminó por este año, John Freddy. Ah, tica, porque yo no pierdo un solo día y desde allá anda ganándome el billetico, la lucita para comprarme las boleticas para el próximo año. Oiga, John Freddy, eso está muy bien, pero ¿usted dónde anda metido? Porque se escuchan como ruidos de papeles, de tijeras, no sé qué es. Ah, tica, porque monté un nuevo negocio navideño. ¿Cómo así? ¿Qué se trata? Otica, monté la primera agencia empacadora de regalos de Navidad Colombiana Profesional 5 Estrellas Plus Exclusive. No me diga, ¿cómo así? ¿Una agencia empacadora profesional 5 estrellas Plus Exclusive? Claro, tica, somos pioneros en empacar cualquier tipo de regalos navideños. No me diga, ¿y qué regalos han empacado? Ah, tica, por ejemplo, el procurador Alejandro Ordóñez ya le envió regalos de Navidad al alcalde Petro y contrató nuestros servicios. Ah, no me diga, ¿y qué le envió el procurador a Petro? Ah, tico, el doctor Ordóñez le envió una tarántula gigante africana y el alcalde Petro también le envió un regalito. Le envió un escorpión venenoso egipcio. ¿Y usted cómo hace para empacar a esos bichos tan peligrosos? Ah, tica, los anestesiamos durante un par de minutos y en el papel regalo le abrimos un par de huequitos con un esfero para que la mascotica pueda respirar. Óigame, muy precavidos ustedes, los felicito. Gracias, tica, y también le cuento que empacamos perritos, gachicos y por supuesto tenemos nuestro servicio ejecutivo para empacar regalos de grandes dimensiones. No me diga, qué bueno, ¿y cuáles son los regalos de grandes dimensiones? Ah, tica, por ejemplo, vacas lecheras, hipopótamos, tractores, casas y edificios. ¿Y que ustedes se empacan casas y edificios? Claro, tica, ¿usted no se imagina la cantidad de hombres que le regalan casas a sus mujeres? Eso sí, el cliente tiene que ponerle el papel regalo porque para una casa se nos van más o menos unos 15.000 pliegos de papel regalo. No me digas, qué bueno, John Freddy, ¿y dónde pueden encontrar la información los interesados? Ah, gracias, tica, muy fácil, entrando a mi página en internet, www.Johnfredi te empaca todo tipo de regalos navideños, desde un gatico hasta un edificio de cinco pisos con fines papeles de regalo navideño, profesionales con boxer, colpon y pegastik. Para regalos más grandes que una vaca, el cliente debe ponerle el papel regalo punto com. Ah, bueno, John Freddy, un poquito largo el nombre, pero gracias, John Freddy, le deseo mucha suerte con las ventas. Síganme esos regalitos y yo se los empaco, consíganme clientes, ayúdame con la luquita, tica, para los partidos de la liga en el 2014. Bueno, esto es puro amor por la camisetica, tica. Bueno, otro día hablamos, adiós, John Freddy.